La Contraloría archivó el proceso de investigación en contra del presidente Guillermo Lazo sobre el caso Pandora Papers. Después de cuatro aplazamientos, finalmente se instaló la audiencia preparatoria de juicio en contra del ex Contralor Pablo Selly y 12 personas más, por supuesto caso de sobornos. Se realiza la audiencia de extradición de un supuesto integrante del cartel de Sinaloa capturado en Quito y buscado por la justicia de Estados Unidos. La Fiscalía confirmó el secuestro del hermano de Miguel Ángel Nazareno, investigado por presunta captación ilegal de dinero en Quevedo. Con 69 disparos, asesinaron a un hombre en el Guasmo Sur de Guayaquil. La víctima fue interceptada por tres sicarios cuando visitaba a su madre. Sigue sin control el incendio forestal en el Cerro Colorado. Cientos de bomberos buscan la forma de apagar el fuego. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Iniciamos con la información. La Contraloría archivó el proceso de investigación en contra del presidente Guillermo Lazo en relación al caso Pandora Papers. Hola, Gaby. Hola, Tania. Bienvenida de regreso, amigos. Buenas tardes. El organismo no encontró que el mandatario esté vinculado con paraísos fiscales. Francisco Garcés con los detalles. La Contraloría cerró el caso contra el presidente Guillermo Lazo en la indagación que se inició por su supuesta vinculación con paraísos fiscales. En un dictamen emitido el 3 de diciembre, el Contralor Carlos Río Frío archivó el proceso que se originó el 13 de octubre después de que se hicieran públicos los denominados Pandora Papers, investigación en la que se vinculó al presidente Lazo con bienes en paraísos fiscales. En su dictamen, el Contralor ordenó el archivo del proceso por no encontrar elementos objetivos que demuestren que a las fechas de inscripción de la candidatura para presidente constitucional de la República del Ecuador y de posesión de dicho cargo, era propietario de los exámenos fiscales. El examen inició en la Contraloría a pedido del mismo mandatario, quien solicitó que se haga una indagación sobre su presunta relación con paraísos fiscales y también una auditoría a su declaración de bienes presentada a la Contraloría. Ahora, al organismo de control le queda pendiente el informe sobre la declaración patrimonial del mandatario. El examen en ese caso empezó el 11 de octubre, pero el Contralor adelantó que ese proceso demorará por la cantidad de información que se requiere de varias entidades. A través de un comunicado de prensa, la presidencia reaccionó ante la decisión de la Contraloría. Asegura que el dictamen comprueba documentadamente una vez más que el presidente Guillermo Lazo no incumplió la norma de no tener bienes en paraísos fiscales como malintencionadamente grupos políticos que hicieron posesionar, apegados a intereses personales y no a la verdad. Según la Casa de Gobierno, todas las injurias vertidas en su contra han sido desmendidas. Esta tarde la Asamblea debatirá el informe de mayoría sobre los papeles de Pandora, pero el dictamen de Contraloría sorprendió a quienes defienden el documento, pues ahí se incluyó una de las causales para un proceso de destitución del presidente. Con esta noticia se incrementan las voces para archivar también la investigación legislativa. Patricio Díaz con el informe. La Contraloría contradijo el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el caso Pandora Papers. Señalaba que el presidente Guillermo Lazo sí tenía recursos en paraísos fiscales previos al candidato. Desde el correísmo que apoyó el documento, rechazan el dictamen del Contralor. Los hallazgos que tiene el informe vamos a remitirlos, es una de las recomendaciones que hemos hecho en el informe, remitirlo a la Contraloría General del Estado y si al Contralor se le ha olvidado alguna información o requiere que la Asamblea le ayude, señor Contralor, lo haremos con mucho gusto. En el oficialismo dicen que se ratifica que no hay incumplimiento y que por tanto el informe de la comisión donde se acusa al presidente no tiene sentido. Yo voy a emocionar que se archive esto porque sinceramente, como usted acaba de decir hace un momento, la Contraloría ya expuso lo que tenía que hacer y la que tenía que investigar es la Contraloría y la Fiscalía. Ellos tenían que llevar este proceso. En Pachacuti que están divididos, unos apoyan el informe modulando el supuesto incumplimiento del presidente y pidiendo su comparecencia, pero otros son más radicales. Se debería archivar el informe completo porque no olvidemos que si no hay juicio político como tal, no es obligatorio para el presidente de la República comparecer al pleno de la Asamblea. Sin embargo, por respeto, podría hacerlo. En el Partido Social Cristiano que apoyó la candidatura de Guillermo Lazo, tampoco hay dudas. En el momento que calificamos la alianza entre el Partido Social Cristiano y Creo, estábamos seguros de que el presidente había cumplido con eso. Nosotros no podemos denigrar ni inventarnos ninguna cosa. El presidente Guillermo Lazo cumplió con el pacto ético antes de la inscripción a la candidatura presidencial. Esta tarde el pleno de la Asamblea debatirá el tema. Para aprobar el informe se requieren 70 votos. Se presentó también un informe de minoría que pide en efecto el archivo. En la Corte Nacional de Justicia se realiza la audiencia preparatoria de juicio del caso Las Torres para el excontralor Pablo Selly y 12 procesados más por presunta delincuencia organizada. En el organismo está Jacqueline Rodas. Jackie, cuéntanos, ¿qué ha ocurrido hasta el momento? Tania y amigos, buenas tardes. Luego de cuatro diferimientos en este quinto intento, sí se instaló ya la audiencia que empezó con el pedido de la defensa de varios procesados para que se anule el caso. Entre ellos también la defensa del excontralor Pablo Selly, quienes han sostenido que el juez Felipe Córdoba no sería competente para conocer la causa. También se ha dicho que en abril pasado varias de las detenciones habrían sido ilegales, al igual que algunos allanamientos. El juez Felipe Córdoba, luego de escuchar a todos los procesados, deberá tomar una decisión que será rechazar estos pedidos y dar paso a la siguiente parte de esta audiencia, que sería el dictamen acusatorio que expondrá la fiscal general Diana Salazar. Pero si por el contrario el juez acepta alguna de las causales de nulidad que están exponiendo en este momento la defensa de los 13 procesados, podría declarar nulo el proceso hasta alguna de sus etapas o desde la audiencia de formulación de cargos. Estamos a la espera de eso. Como es una audiencia larga, al momento se encuentra interviniendo la defensa número 10. Faltarían tres hasta continuar con la siguiente etapa. Escuchemos a continuación las declaraciones que dio Marcelo Ron, abogado del excontralor Pablo Selly, antes de ingresar a la sala. Bueno, en primer lugar por una falta de competencia del juez. En segundo lugar, insisto, una prejudicialidad. En tercer lugar, una falta de... una violación al artículo 76 de la Constitución de la República porque Pablo Selly nunca fue notificado, ni siquiera con la investigación previa para poder defenderse. Vamos a pedir la revisión de la prisión preventiva y vamos a solicitar que se aplique el principio de igualdad que es igual para todos los procesados y que se dicten medidas sustitutivas. Dependiendo la decisión que tome sobre la nulidad el juez, esta audiencia podría durar varios días, sobre todo por el número de procesados, que son 13. Aquí la Fiscalía investiga una posible red de alto nivel de delincuencia organizada que habría operado en la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia de la República. Seguimos aquí en la Corte Nacional, pendientes. Gaby, tú sigues con más. Gracias, Jackie. Así es, seguimos pendientes de lo que ocurre en la Corte. Y les contamos ahora que un tribunal penal de Guayaquil dispuso que Daniel Salcedo Bonilla y su hermano Noé se beneficien de un arresto domiciliario en el caso de delincuencia organizada que está en etapa de juicio tras las acusaciones de estar implicados en la venta irregular de medicamentos durante la pandemia en los hospitales del IES. Sin embargo, Daniel Salcedo seguirá recluido en la cárcel 4 de Quito porque enfrenta otros procesos penales como el de peculado en el que lo sentenciaron a 13 años de cárcel y otros cuatro años por fraude procesal por intentar fugarse del país. Atención. Hace pocos minutos, el juez de garantías penitenciarias de Guayaquil, Luis Jiménez, aceptó el recurso de régimen semiabierto solicitado por Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien fue condenado en diciembre de 2017 por el delito de asociación ilícita en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Rivera saldría de prisión en los próximos días. Un informe de Fabiola Santana. El tío del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, Ricardo Rivera, saldrá del centro regional número 4 de Guayas. Lo resolvió hace pocos minutos el juez de garantías penitenciarias de Guayaquil, Luis Jiménez. El magistrado aceptó la solicitud de Rivera para acogerse al beneficio de régimen semiabierto, con lo que cumplirá el resto de su pena en libertad. Rivera fue detenido el 2 de junio de 2017 dentro del caso que investiga la trama de corrupción de Odebrecht. Él habría sido el enlace con la empresa brasileña para recibir sobornos a nombre de su sobrino Jorge Glass. En total, 13.5 millones de dólares a cambio de contratos con el Estado. En diciembre de ese mismo año, Glass, Rivera y otras tres personas fueron sentenciadas a seis años de cárcel por asociación ilícita y otras tres personas a 14 meses por su cooperación con la justicia. De ellos, a la fecha, solo Glass y Rivera permanecían en prisión. Para acceder a este beneficio, Rivera cumplió con varios requisitos, entre ellos, haber completado al menos el 60% de la pena, no haber sido sancionado con faltas graves en el centro carcelario y no tener otros procesos penales. Continuamos con más información. La familia de Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, investigado por captación ilegal de dinero, denuncia el secuestro de su hermano. El hombre fue raptado ayer en una gasolinera en la vía Quevedo-Buena Fe. Nuestro corresponsal, Marlon Melo, con la noticia. Asuntamente se habla de un secuestro, pero esto va más allá. El secuestro se produjo pasado el mediodía de este lunes, según captaron las cámaras de seguridad de una gasolinera situada en la vía Quevedo-Buena Fe, al norte de la provincia de Los Ríos. En el video se observó como cuatro sujetos armados se bajaron de un vehículo sin placas y abrieron la puerta de la camioneta negra que estaba abasteciéndose de combustible y en la que estaban dos hombres. El conductor fue raptado. Así lo confirmó el coronel Renato Ceballos. Estas personas que llevaron a esta persona afroecuatoriana también se llevaron una mochila. No conocemos a profundidad el contenido de esta mochila, pero todo lo que se ha logrado recabar a través de mi criminalística del vehículo nos hacen sospechar. Tenemos agendas, tenemos documentos, tenemos sellos de un comercial Joshua, también tenemos algunos recibos de dinero y todo esto obviamente está a órdenes de la policía judicial y de la fiscalía. Dentro del vehículo que quedó abandonado se encontraron varios papeles pertenecientes a Darwin Nazareno Mideros, hermano de Miguel Ángel, alias Don Nasa, quien enfrenta procesos por captación ilegal de dinero. Puede darse, que también puede ser uno de estos temas, sin embargo no podemos descartar ninguna de las hipótesis que están en la investigación. La fiscalía confirmó que esta mañana la familia de Darwin Nazareno acudió a denunciar el secuestro. Mientras, la policía continúa con las investigaciones para lograr ubicar a la víctima. Han pasado más de 20 horas desde que empezó un incendio en el Cerro Colorado, en el norte de Guayaquil. Desde ayer, 159 bomberos intentan apagar el fuego que consume la vegetación y la fauna de ese bosque protector. Dio Coenca nos informa que se trata de un siniestro de gran magnitud que hasta el momento afecta a unas 35 hectáreas. La emergencia inició la tarde de ese lunes en el bosque protector Cerro Colorado, en el norte de Guayaquil. Se trata de un incendio que aún no ha sido controlado porque el fuego se concentra en lugares de difícil acceso, hasta donde los bomberos no han podido llegar desde anoche. Insisto, el sitio es inaccesible de manera terrestre, hay que hacerlo aéreo, pero lamentablemente el helicóptero voló hasta las 18 horas. Un helicóptero de la Fuerza Aérea Ecuatoriana intervino para descargar agua y apagar las llamas. Pero aún hay columnas de humo que afectan a los habitantes de las urbanizaciones, que están alrededor del cerro, ubicado al pie de la avenida Narcisa de Jesús. Ya durante la mañana de ese martes, maquinarias del municipio seguían abriendo camino para que 159 bomberos intenten controlar el incendio que ha sido catalogado como Alerta 4. Así lo describió el jefe forestal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Es que son varios puntos actualmente, el fuego está regado ya en toda la parte central del bosque y la afectación a la naturaleza y a la fauna y a la flora es bastante grande lo que se ha afectado. Hace el momento son 35 las hectáreas afectadas en todo el Cerro Colorado. Los bomberos sospechan que el incendio fue provocado por personas que se dedican al reciclaje. Y el fuego ya está acabando con las vidas de los animales que habitan en esta zona. Culebras, conejos, ardillas, zarigüeyas muertos. Hay mucha gente que aquí quema basura, queman cables para vender el bronce, vender el metal en las recicladoras. Entonces, si es un área tan vasta y sin ningún tipo de cerramiento que pueda impedir que la gente ingrese. Ese es el tercer incendio que se registra en Cerro Colorado. Los otros dos ocurrieron en septiembre pasado, pero no fueron considerados de gran magnitud como esta última emergencia, que aún continúa movilizando más de 20 unidades de bomberos. Ahora repasemos algunos datos sobre el Bosque Protector Cerro Colorado. Empecemos diciendo que es un área protegida, ubicada dentro del perímetro urbano en la avenida Narcisa de Jesús, en el norte de la ciudad de Guayaquil. El Bosque Protector limita con varios programas habitacionales como Mucholote, Plaza Victoria, Metrópolis 2, Ciudadera del Maestro, Villa España y las Orquídeas. Tiene una extensión de 325 hectáreas de bosque seco en las cuales se incluye también el Jardín Botánico de Guayaquil. Este es el hábitat de 192 especies de plantas, entre las que destacan árboles como algarrobo, el guasmo, el ceibo, el guayacán, entre otros. También es el hogar de 108 especies animales en los que destacan los loros, los gallinazos, las palomas tierreras y las lagartijas. ¡Gracias! A partir del 22 de diciembre, el Ministerio de Salud incrementará el personal médico que realiza los controles en el aeropuerto de Guayaquil para detectar posibles casos de COVID-19 y de su variante Omicron. Esto debido al flujo de viajeros que llegan al país por las fiestas de Navidad y de fin de año. Asimismo, se analiza abrir más centros de vacunación para inmunizar a la mayor cantidad de la población, como nos informa Bessy Granja. Las fiestas de Navidad y fin de año y las aglomeraciones que se generan durante esta época en Guayaquil movilizan a las autoridades del Ministerio de Salud, quienes se preparan para aplicar un plan de emergencia. Una de las medidas es fortalecer la vigilancia que desde el pasado 13 de diciembre se cumple en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. A partir del 22 de diciembre, el Ministerio de Salud incrementará el personal médico que cumple los controles dentro del aeropuerto de Guayaquil. Esto se debe al aumento de viajeros que llegan al Ecuador por las fiestas de Navidad y fin de año. Actualmente existen 16 profesionales que realizan este protocolo. Caterine Olaya, responsable de vigilancia de la coordinación zonal, detalla cuántos médicos serán destinados para recibir a los viajeros. 30 médicos que van a estar trabajando en guardias de 24 horas que son rotativas a la revisión de todos los requerimientos y los requisitos que deben dar el pasajero y también estar mucho más atentos si se presenta algún sintomático que requiera hacer algún tipo de control de vigilancia epidemiológica. La funcionaria asegura que fortalecen la vigilancia para detectar posibles casos con la nueva variante Omicron. Para ello trabajan con universidades y laboratorios públicos y privados en pruebas de secuenciación del virus. Pero ahora se descarta la presencia de esa variante Omicron en el país. Hasta este momento no hemos tenido la determinación del mismo, hasta este momento. Sin embargo, Ecuador se mantiene vigilante. Asimismo, en los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, se analiza la apertura de más centros para aumentar el número de vacunados. En los próximos días, las autoridades anunciarán los nuevos puntos que se abrirán en la urbe. Seguimos informando, un hombre fue acribillado en el Guasmo, en el sur de Guayaquil. Las primeras investigaciones determinan que fueron tres sicarios que le dispararon al mismo tiempo a la víctima más de 59 veces. Merlin Ochoa nos informa que el fallecido tenía antecedentes penales. A las dos de la madrugada de este martes, los habitantes de la cooperativa Sentinela en el Guasmo, sur de Guayaquil, se levantaron tras la ráfaga de disparos. En la calzada quedó el cuerpo de Antonio Lallana, de 40 años. Un agente de criminalística dice que los sicarios le dispararon en múltiples ocasiones. La cual había recibido varios impactos de proyectil de arma de fuego, un total de 69 indicios balísticos de diferente calibre. Tiene heridas en la región cefálica, en la región del tórax y en sus extremidades. Según las primeras investigaciones, la víctima acababa de bajar de su carro cuando fue interceptada por tres sujetos armados que llegaron en otro vehículo. El hombre intentó huir y fue ahí cuando lo asesinaron. La persona vive aquí en las inmediaciones del sector y se encontraba fuera de su domicilio y le han propinado los disparos. En el lugar, nadie se quiere referir al tema, pero la policía confirmó que la víctima tenía 10 antecedentes penales por tenencia de drogas, armas, robo y hasta por asociación ilícita. Solo sé que lo mataron al chico y de ahí no sé por qué ni cuántos disparos, nada. El Guasmo es una de las zonas con alto índice de venta y consumo de drogas. Los narcotraficantes no solo se pelean el territorio, sino también a los consumidores, lo que ha desatado una guerra mortal. Pero no fue el único hecho violento en Guayaquil. Otro sicariato se registró anoche en el sector de El Fortín. Al menos 10 disparos recibió un hombre cuando estaba al pie de su vivienda. Tras el crimen, la comunidad quedó alarmada. Al pie de su vivienda, ubicada en El Fortín, al noroeste de Guayaquil, se encontraba el cuerpo de un hombre que fue baleado por dos sicarios que llegaron en una moto. Agentes de criminalística recogieron en el sitio 10 restos de bala. Se encontraba un herido en este lugar con impactos de arma de fuego, inmediatamente llegan las unidades. Sin embargo, un vecino aquí en el sector lo había trasladado ya en su vehículo al hospital de Montesinaí. Al hospital llega fallecido esta persona y al no recibirlo, pues retorna acá al lugar de los hechos con el cuerpo. Vecinos del oxiso observaban con preocupación el hecho violento. Son días de indicios balísticos y se encuentra ya haciendo las primeras diligencias investigativas. Los uniformados identificaron al fallecido como Alberto Espirales, quien registra varios antecedentes penales por el mismo delito. 40 años de edad, tiene tres antecedentes por tráfico de sustancias catalogadas sujetas de fiscalización. Los victimarios presuntamente serían dos personas en una motocicleta, vestidos con ropa oscura. No tenemos más datos que hayan sido proporcionados por la comunidad. La policía busca a los sicarios que huyeron del sitio, dejando alarmada a esa comunidad de Guayaquil. En la Corte Nacional de Justicia se realizó la audiencia de extradición del mexicano Brian Rodríguez, de 23 años de edad, quien fue detenido en Quito el pasado 30 de noviembre. Se lo relaciona con el cartel de Sinaloa y es requerido por los Estados Unidos. Rodríguez, quien compareció vía telemática desde la cárcel del Inca en la capital, no se opuso a la extradición. Únicamente pidió que se garantice su seguridad. El presidente de la Corte, Iván Zaquizela, informó... ...que en los próximos días se emitirá su sentencia con el auto de procesamiento para continuar con el proceso de extradición. Tenemos más noticias para ustedes. Un violento accidente entre dos autos se registró en el centro de Guayaquil. Uno de los vehículos involucrados quedó volcado. Agentes de tránsito indicaron que el exceso de velocidad causó el siniestro. Volcado quedó este vehículo luego de chocar a otro auto en el centro de Guayaquil. Uno de los conductores involucrados indicó que tuvo que hacer una maniobra brusca para evitar que el accidente sea peor. Yo lo alcanzo a sacar y ahí fue que el impacto se vuelca. No lo alcancé ni a ver yo tampoco, de lo soplado que venía, de lo rápido. Y la persona que estaba mariada estaba porque se fue. A pesar del fuerte impacto, los tres ocupantes del auto negro resultaron ilesos, mientras que el otro conductor habría salido golpeado de su vehículo junto con su acompañante. Lo raro es que llegó un carro de lujo, lo treparon al señor y se lo llevaron. Creo que estaba medio mareado. Según agentes de tránsito, el carro negro que circulaba por la avenida Machala fue impactado por un auto blanco que iba a gran velocidad por la calle Hurtado. Este último terminó volcado en una esquina del centro de la ciudad. Se ve claramente que es un exceso de velocidad y se pasa el semáforo, el vehículo blanco. Ambos autos fueron trasladados al centro de retención vehicular. Así es, tenemos más noticias para ustedes. Los delincuentes se llevaron toda la mercadería de un local comercial del centro de Quito. El propietario pide ayuda para poder pagar sus deudas ya que se quedó sin sustento. Alex Ceballos nos cuenta cómo aportar. Los delincuentes se llevaron microscopios. Con la deuda encima también tienen que devolver los celulares que dejaron los clientes para reparaciones. De ley nos va a tocar devolver algún teléfono, así sea cualquier. Entonces ahorita sí estamos en un mal momento. ¿Y tienen hijos de ustedes? Tenemos una hijita pequeña de tres años. No saben qué hacer con las deudas, con los delincuentes, con las necesidades que se vienen. Piden ayuda a la comunidad. Pido de favor que vengan, nos ayuden con servicio técnico. Hacemos cambios de pantallas, cambios de pines de carga. No es el primer robo en el sector. Todos los vecinos sienten miedo. No entienden cómo la gente buena, trabajadora, es afectada de esta manera, sin que nadie haga algo para evitarlo. Seguimos informando, el Pleno de la Asamblea decidió ratificarse en sus observaciones a la proforma presupuestaria 2022. 96 legisladores apoyaron la decisión. Los asambleístas cuestionaron el cálculo que hizo el Ejecutivo para las asignaciones a salud y educación, en especial para universidades. Ya antes el Legislativo hizo las mismas observaciones, pero el gobierno se ratificó en la distribución de los recursos que había previsto, por lo que esta era la decisión final, que sin embargo no es vinculante. Es decir, el Presidente de la República deberá decidir si atiende o no las recomendaciones de la Asamblea. Se concluye en el informe que el Ejecutivo se mantiene en las asignaciones originadas observadas por los sectores de salud, educación, universidades, incentivos a jubilados y rehabilitación social. Es decir, no existe modificación ni incremento necesario para estos sectores tan importantes. El gobierno financiará con más de 150 millones de dólares la construcción del Metro de Quito, una obra que lleva más de seis años de trabajo con una inversión de 2 mil millones de dólares. La obra física está casi lista, pero por falta de gestión no se ha contratado una empresa operadora. Paul Romero con el informe. El monto del nuevo aporte del gobierno central para financiar parte de la deuda del Metro de Quito lo anunció el Presidente Guillermo Lazo durante la sesión solemne por los 487 años de fundación de la capital. Para completar al menos el 50% del total de la deuda, lo cual equivale a más de 150 millones de dólares adicionales que se suman a los 750 millones ya asumidos por el gobierno nacional. Financiar el 50% del Metro desde el gobierno central fue un compromiso del expresidente Rafael Correa al exalcalde Augusto Barrera en 2013. Desde entonces se ha invertido más de 2 mil millones de dólares en una obra subterránea que no funciona porque el municipio no decide el modelo de gestión para la operación del Metro. Ya la directriz de los concejales y del señor alcalde tiene que ser clara. Vamos a hacer esto. O sea, no decir es que tengo que tener el informe técnico. No, ya ellos tienen que tomar una decisión. El mandatario sugirió al Cabildo que se contrate a una empresa privada. El modelo de operación tenga un solo operador internacional. No puede estar supeditado a políticos que quieran hacer un nuevo botín con esta obra. Pese a que la obra física está casi terminada, a cualquier empresa le tomará un tiempo poner a rodar los trenes y verificar el funcionamiento de la gigantesca obra bajo tierra. En la recepción de los equipos que tiene que hacerse, esta recepción debe durar por lo menos seis meses. De los trenes, de los sistemas de vigilancia, de los sistemas de ventilación, de los sistemas de acceso, sistemas de seguridad. ¿Cuándo funcionará el Metro de Quito? No lo sabemos. El alcalde Santiago Guarderas ofreció para el último trimestre del próximo año. La Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, cumple 70 años de vida institucional y durante este tiempo el impacto de su labor en la sociedad ecuatoriana es invaluable. Millones de personas recibieron atención oncológica en sus instalaciones y pese a los problemas que ha tenido que superar, sus directivos continúan desarrollando proyectos para continuar sirviendo a la ciudadanía. La Sociedad de Lucha contra el Cáncer cumple 70 años. 70 años de trabajo sin fines de lucro. Tiempo en el que se ha atendido a millones de personas afectadas por una enfermedad compleja y costosa. Siete décadas de labor por quienes menos tienen. Tiempo también de aprendizaje. Se ha ido acumulando experiencia, se ha ido investigando, se ha ido adiestrando correctamente, no solamente a los médicos, sino al personal paramédico, enfermeras, enfermeras. Se ha ido adquiriendo tecnología de punta. SOLCA tiene como principio la justicia social y con mucho esfuerzo se convirtió en referente regional en tratamientos oncológicos. Pero no ha sido fácil. Las cosas importantes nunca lo son. El obstáculo más duro fue cuando nos eliminaron o nos quitaron algo que había sido creado que era el 100% del impuesto a las transacciones bancarias. Eso fue en el gobierno del presidente Correa, que al comienzo iba todo el porcentaje al presupuesto general del Estado y el 50% que nos tocaba no nos pagaban mal tarde o nunca. Y ahora se le ha pedido al actual gobierno que se les reintegre la totalidad de ese impuesto del 0.5% a las transacciones crediticias que cuando se creó estuvo destinado precisamente a financiar las operaciones de SOLCA. Aquí, 1.200 personas entre médicos, enfermeros y personal administrativo diariamente se esfuerzan para dar la mejor atención posible a 16.000 pacientes mensuales. 70 años después, en SOLCA se sigue soñando. Tenemos por delante algunas edificaciones o construcciones, un edificio de parqueadero, una torre de consulta externa y tenemos en la mente la construcción del hospital oncopediátrico que lo llamamos HOPE, hospital oncopediátrico ecuatoriano, que sería el primer hospital oncopediátrico para el Ecuador. En la actualidad, en SOLCA hay listas de espera. Es que los hospitales públicos derivan cada vez más pacientes por la falta de insumos. Acá se hace hasta lo imposible para atender a todos y continuar con constancia desarrollando un trabajo científico y administrativo marcado por la responsabilidad y el compromiso. Aquí nos despedimos, amigos, reiterándoles la información que ya dimos en este noticiero. El tío del ex vicepresidente Jorge Glass, Ricardo Rivera, sentenciado por asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht, saldrá en libertad en los próximos días. Tania. Ocurre una vez que un juez de garantías constitucionales de Goyaquil le concedió el recurso semiabierto luego de que Rivera cumpliera más del 60% de su pena. Más detalles sobre esta noticia a las 19 horas en Televistazo Estelar. Buenas tardes, un abrazo.